hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré la manera de cómo borrar hojas en blanco como eliminar hojas en blanco en microsoft word en cualquier versión que tú desees bueno yo voy a entrar acá como estamos observando vamos a ver para que ustedes vean cómo están algunas hojas en blanco al comienzo al final y a la mitad del documento ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá a inicio en la opción de inicio entonces nos ubicamos casi por la mitad de digamos de la ventana acá donde estamos viendo esta p como que va al revés la vamos a seleccionar y automáticamente les va a aparecer esto que dice salto de página y unos símbolos los símbolos que están viendo acá al final de cada párrafo y etcétera etcétera entonces lo que vamos a proceder para eliminar estas páginas en blanco o salto de página lo que vamos a hacer es seleccionar la sombrearla y darle en la tecla de borrar y como vemos automáticamente se quitó esta página en blanco si por ejemplo a ustedes le aparece salto de la palabra salto de página al final de una hoja la dejan así pero si está al comienzo lo borran ok si por ejemplo a ustedes les llega a aparecer estos símbolos así seguido usted lo que tienen que hacer es sombrear lo normal y darle a la tecla de borrar y como estamos viendo se eliminaron automáticamente vuelvo y le repito sombramos el salto de página lo borramos y automáticamente se quitan esos espacios en blanco esas hojas en blanco otra cosa es que estos símbolos que estamos viendo se quitan automáticamente cuando le damos a la letra a la símbolo ese que yo les expliqué le damos allí y vieron que se quitó automáticamente no lo vemos por ningún lado de las páginas u hojas bueno mis amigos es muy simple fácil y sencillo les recomiendo que pasen por la descripción del vídeo tengo unos vídeos valga la redundancia que puedes aumentar la velocidad de tu internet la velocidad de tu computadora de tu celular hay muchísimos vídeos que les va a gustar y muchas personas me lo han agradecido así que me despido de ustedes hasta luego